¡Panico! El Caballo, la Cámara Chambera ¡Vamos a iniciar morir de esta bonita manera para saludar a todas las chicas lindas, los amigos caballeros! ¡Saludamos para Tony Martínez, la Cámara Chachachachachambera! ¡Vamos a buscar morir de la Cámara Chachachachambera! ¡Panico! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Vamos a buscar morir de la Cámara Chachachachambera! ¡Vamos a buscar morir de la Cámara Chachachambera! ¡Vamos a buscar morir de la Cámara Chachachachambera! 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 La famosa Rodney Morales Venga, festejada Rodney Morales Mándale como dice Vuelo como la noche Listo como el cemento El maíz de rosa, una locota Los mejores del momento Chapacos, locos, cafeteros Anto de iglesias El archivo para agüero Spider, ese cartón chacal Ese Tyson Roda Rosa loca En grande, en grande Hacen ocho presentes Con Valen Andes compadreses de por vida Parpático Mándale como dice Me voy a salir de mi casa Mi padre me dijo Levanto Rosario Que va a ser representado en mi barrio Por los barrios de Rivo Maritos primos Se va con solitario Se fue Crecy Fernando Octavo Eso es Pérez Por los barrios de la locota Tiene la expresión de los días Parpático Esa noche para presidente Canelo Ándale Canelo Martínez Ándale Número, mero, con la coronita, tómale, dos espacios de botijas, para su fregón, venga para los fans, número uno, con la coronita, con las más chambas, vamos encima, con el culo sin amor, Andale, ese Chale Ruiz, con la palita fama de Nueva York, Andale Sabroso, Andale Sabroso, Andale Sabroso, Diz el caballo, Diz el caballo, la cumbre chambira, ¡Ay, mamadita! La pinta y fama de Nueva York, San José Lagunas Guerrero, Cerebro, todos los sonidos famosísimos, Echadir Ruiz, Echadir Ruiz, Echadir Ruiz, Echadir Ruiz, como dice, estamos en la famosísima, Grisanda Ángel, Berrero, hoy en este programa, jóvenes, y toda la banda que nos acompaña, por supuesto, saludando a toda la banda que nos acompaña, gracias por su bonita presencia, hoy les saludamos, por supuesto queremos saludar para Eden Morales, hoy en sus quince primaveras, por supuesto, Muchísimas felicidades, hoy enhorabuena, que si no me la bendigan, hoy y siempre.